Música Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Danganronpa 2, Gupay, Desper, en el episodio de hoy Vamos a seguir con nuestra vida diaria hasta que todo se joda Bueno, vamos a empezar, salimos de nuestra cabaña después del shock del motivo de asesinato Y vamos a empezar hablando con Nagito No todos son tan fuertes como Viacuya, nunca pensé que tendría que superar algo así No es como que quiero huir de mis problemas, pero es como si estuviera viviendo mi vida sin pensarlo en ella Incluso así, aún era capaz de vivir Pero esto es diferente Ah, lo siento, estaba siendo muy negativo No, te entiendo Yo me siento igual Pero ahora que hemos hablado, me siento seguro otra vez Estar solos no nos ayudará, por eso creo que debemos ayudarnos Además creo que debemos volvernos más fuerte Una orden así nos llevará a irnos a la esperanza Sí, probablemente, tienes razón Bueno, voy al restaurante Ok Saben, es que he tenido antes que resetear porque olvidé unas cosas Así que... Ah, estaban aquí Vamos a hablar con Mikann Buenos días Sí, buenos días ¿Qué pasa? He dicho buenos días Mi primera vez que me saluda alguien Y me siento... Que saludo a alguien Y me saludan Y me siento feliz Podría hacerlo una vez más Buenos días Buenos días Jejejeje ¿Qué tipo de vida tiene? Hola, Hiyoko Tengo tanto sueño El señor Manos de Jamón es tan egoísta Está bien dormir toda la mañana Pero si tenemos que comer el desayuno ¿Qué pasa con no comerlo juntos? Bueno, me gustaría hacer mi desayuno comiendo dulces en mi habitación Eso me gustaría Ahm... Dulces por el desayuno es malo para tu salud Consumes mucho azúcar y grasa ¿Quién te ha hecho mi doctor? No me hables sin permiso Bueno, lo siento Escuchar a esta zorra fea llorando por la mañana me enferma Kiyoko Creo que tiene mala actitud, mala definitiva Bueno, vamos a hablar con Mahiru Buenos días, Hajime Sí, buenos días ¿Qué pasa con esa cara? Creo que no soy la de hablar No pude dormir anoche Tenía un montón en mi mente Y no sé si contaré las respuestas que busco Tío, solo por patadas Debería Prepararme unos postres deliciosos y té E invitar a gente a hablar conmigo Ay, que lo sepas Solo chicas No esperes a ningún chico invitado Suena como una excusa para una charla de chicas Pero de qué hablan las chicas Creo que los chicos nunca lo sabremos Ir adelante Date prisa y ve al restaurante Vaya con Mahiru Vale, vamos a entrar Vamos ahora a hablar con Ibuki Buenos días ¿Qué? Me he sacado un saludo Para cuando todos comamos desayuno juntos Es una nueva frase Que combina el buenos días Con el ñam, ñam, ñam Al mismo tiempo Es definitivamente el nuevo La nueva cosa genial que decir Y de hecho Me aseguraré que sea la nueva Genial cosa que decir Tiene la nariz de Pinocho No Bueno, ñam, 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 días Sí, se lo voy a decir a todos Aunque se lo haga popular Se limitará a esta isla Bueno, vamos a hablar ahora con Chiaki Buenos días, Chiaki Buenos días ¿Por qué has ido a esa pausa? Estoy en medio de un Haciendo un combo No podía responderte realmente ¿Haciendo qué? Creo que es casi la hora Voy a ir al restaurante Entonces, ¿he interrumpido algo que hacía? Me imagino que sí A un jugador no se le debe interrumpir nunca ¡Nieva! Mucha gente ya estaba en el restaurante Pero nadie hablaba Ni una palabra Estaban sentados ahí Y la gente que empezó a llegar era igual ¿Todos estáis aquí? ¿Eh? Parece que Fujuyiko no ha llegado Quizás ya le han matado ¡Eeeeh! ¡Cadaver ya! No vayas matando gente Lo he visto antes afuera Pero me dijo que no se uniría esta mañana ¿Por qué tiene que actuar como un lobo solitario un tiempo así? Podría ser que estuviera planeando matar a alguien él mismo ¡Kazuichi! No debes dudar de tu amigo Bueno, es un yakuza No lo sé No lo es ¿Entiendes lo que significa? ¡Es parte de la mafia japonesa! Presumo que es el tipo de persona que no vendrán incluso si lo arrastramos Creo que no puede ayudarse Hablaremos entre nosotros Alguien le informa después ¿Hablar? ¿De qué hablar? Regocijaos He decidido hacer una fiesta esta noche ¿Eh? ¿Una fiesta? Eso es Una gran fiesta que nos servirá Que durará del atardecer al amanecer ¿Fiesta hasta que salga el sol? Para aclararlo No permitiré ausencias Es obligatorio que vayáis a la fiesta Y no es el tiempo de hablar de cosas así como fiestas Al contrario No hay mejor momento que este Pero en realidad no deberíamos hacer fiesta Un momento Estoy de acuerdo con Villacuña No nos hace nada bien estar así De hecho Por la situación en la que estamos Probablemente mejor que nos fortalecemos las afistades unos con otros Es lo que has pensado también, ¿verdad? Es por eso que quiero ir a la fiesta No importa por qué lo hago De todos modos es de vital importancia que estemos en un lugar esta noche Lo dices con mucha significancia Está decidido Tendremos una fiesta Incluso así no estoy seguro de que te va a durar toda la noche Pensé eso Si lo hubiera pensado así Lo hubiera hecho claro desde el principio Lo siento, lo siento por intentar meterme con tu plan Es importante ser flexible en estas situaciones Quizás una diversión es lo que necesitamos Entonces fiesta dura En ese caso pondré mis habilidades de cocina increíbles para vosotros ¿Dónde se va a llevar la fiesta? ¿Sería el restaurante correcto? No, no serviría Necesitamos una localización que sea Capaz de interferir con los exteriores Un lugar que ni siquiera el maldito muñeco puede entrar Necesitamos un sitio cerrado ¿Un sitio cerrado? Si el restaurante no Tampoco el lobby No está suficiente cerrado Las cabañas tampoco Con tanta gente nos presionaríamos Pero si quieres que te presionen Que están los otros Entonces la cabaña es el mejor lugar ¡Pervertido! Presionar a las chicas sin ver Sin colarse Me siento tan feliz No puedo ver qué confortable Dices con tus pervertidos pensamientos tan altos Podré ser un pervertido Pero soy el tipo de pervertido que todo gusta ¡Ay, ay, ay! ¡Esta no puedo con este luterio! Tu confianza es impresionante ¿Y ese edificio antiguo del hotel? ¿Ese edificio caído? Sí, si lo limpiamos será perfecto Es básicamente el único lugar Que tiene nuestras necesidades de lugar cerrado, ¿no? Sí, pero Monomi nos ha prohibido entrar Está renovado Está renovándose Oigo, esta conversación La he escuchado con mis orejas Ah, en buena No, tengo buenas orejas Y una conejita Así que usas tus orejas Es extraño ¿Ah? Entonces la razón por la cámara de vigilancia ¿Son para los ojos de Monocuma? ¿Son? ¡Ah! Parece decepcionada No hay tema Podemos verlo otra vez Según el edificio Nos iba a decir algo, ¿no? Sí Sí Si los lazos están juntos con otro No dudaré en cooperar En ese caso te permitiré entrar en el edificio antiguo Cooperaré para que hagáis la fiesta Justos No es que vaya a ocurrir solo porque eres tan disgustante Hazte un favor y quédate fuera de los espejos Te avergonzaría ver lo que ves Ah, tus palabras no es amable Me hacen llorar Así que todos al edificio antiguo Estas son las preparaciones En medio de renovación No necesitamos limpiarlo Nunca he hecho nada de ese trabajo sucio Conocido como limpiar antes Por fin podré experienciarlo No hay forma Ni hablar No hay forma de que podamos Ensuciar a nuestra querida princesita Eh, yo no quiero hacerlo tampoco Eh, nadie lo va a hacer En ese caso ¿Por qué no hacemos un sorteito? ¿Un sorteo? Para ser honestos Ya he preparado Un sorteo Porque asumí que algo Esto iba a ocurrir Preparar esto ¿Qué pensabas que iba a ocurrir? ¿Quién saque el palito con la palca roja? Limpiará, ¿vale? ¿Suena justo? Bueno, vamos a poner el destino Al sorteo Vale, sin sentimientos duros Uno por uno Fuimos escogiendo los palitos Que Nagito tenía en su mano ¿Y cuánto todo salió? ¿Ah? ¿Me queda el palito rojo? Ah, por alguien Que se llama El estudiante suertudo definitivo O no parece tener mucha suerte Eh, creo que no se puede ser No sirve Bueno Si es limpiar Dejádmelo Soy bueno en ello Yo lo he pensado Parece que vas a hacer Como Eres como un papi Amo de casa Lo tomaré como incumplido Yo llevaré la cocina Primero tengo que preparar Los ingredientes Y los cocinaré En el viejo edificio Yo Ten usted un hanamura Lo sacaré todo Los mejores platos Para todos Entonces Tengo que pasarle Los detalles de la fiesta A Fuyuhiko Vamos a nuestro negocio Después del anuncio De Monokuma Nos reuniremos En el viejo edificio Después de todo irnos Me fui a la cabaña Vale Ya tenemos el plan De Viacuya Hay un tiempo Antes de la fiesta No hay forma De que pueda estar En mi habitación Tengo tiempo libre Mejor si voy Hablo con todos Vale Tenemos tiempo libre En esta ocasión Podéis elegir Dos personas Solo hay dos Que no podéis elegir Uno es Nagito El otro es Fujuyiko Fujuyiko Y yo voy a buscar A dos personas Concretas Elegiré el orden Que yo quiera Así que Obviamente Sabía que Chiaki Iba a estar aquí Ah, fallé ¿Qué debería ser? Está jugando Pero deberías Preguntarle de salir Vamos a invitar A Chiaki Fallar Acabó con mi Concentración Así que voy a A tomarme un descanso Durante su descanso Estuve con Chiaki Paseando por todo El camino Al supermercado Para comprar bebidas Parece que Chiaki Y yo Estamos más cercanos Es que no tengo Regalos Lo siento Está mirando Al espacio Otra vez Como usual Ah Ah, lo siento Me estaba durmiendo Dormida Mientras estás de pie Es impresionante No la baba cayendo ¿No has dormido bien? Mmm Cuando juego Me olvido de dormir ¿Alguna vez Te has dormido De respirar? Eso no es bueno Además Sigo teniendo pesadillas Tengo la pesadilla Del otro día De que tenía susto ¿Puedo preguntarte Por qué tipo de pesadilla Tuviste? Bueno Era sobre El trío de Pancho ¿Trio de Pancho? La estuatura De Jabberwook Island Cambió de un calvo Cambió a un calvo Viejo Con mostacho fino Es probablemente Porque este juego Ese juego También ocurre En una isla tropical Cada vez más que lo pienso La situación se siente Más como un juego De acción bizarro Eventualmente Acabaremos durmiéndonos Trío de Pancho Es un juego ¿Qué tipo de juego es? Más importante Debes disfrutar Mucho de los juegos ¿No? Chiaki ¿Cómo lo pondrías? Me encanta Pero jugar es mi vida O la vida Es solo un juego De todos modos Es la razón Por la que más Las matanzas No deberían permitirse No es un juego Si no te diviertes No significa nada Si solo te concentras En ver ganar o perder Tienes razón No importa Que los juegos Que les tengan Nales felices Deberías Recibir algo De ganarlos Podría haber juegos Raros ahí y allá Pero siempre hay forma De disfrutarlos también Por eso los juegos Pizarros son tan divertidos Puedes derrotarlos Cuando quieras Hacerlos lo mejor Esperar Lo que se esperaba De la jugadora Definitiva Creo que debería Rendirme en un juego Pero decirte la verdad Hay un tipo de juego Que no soy buena ¿Y cuáles? ¿Qué te pasa Chiaki? No te lo diré Ya veo Tienes razón Para no decírmelo Bueno Hablando con Chiaki Creo que lo entiendo Un poco mejor Así que creo que Mejor por ahora Nuevo fragmento Y Nivel 12 Además Me dividí el camino Con Chiaki Y volví a la habitación Vale Ya tenemos Una mejorita Con Chiaki Tenemos Otra ronda De tiempo libre Y vamos a buscar Ahora A Ibuki Si Ibuki Esa es la siguiente De mi lista Yo es que Elijo a mis personajes No dejo Que las guías Elijan los personajes Podéis elegir A quien queráis No importa Yo voy a mirar Antes Oh Oh La mascota Habrá muerto Es una caquita Chitimi Chitimi Dios Dios Lo he hecho yo Ahora merece esto Bueno Aquí lo está Ibuki Así que hay que salir Del hotel Hay que salir Del hotel Ahí está Peco Pero Peco No quiero ahora mismo Espero que no me ocurra Como con Sonia Con Sonia tuve problemas Para encontrarla ¿Os acordáis ¿Os acordáis en el anterior Capítulo de la serie? Bueno Vamos a mirar Primero en el rancho Creo que Ibuki Estará más bien En el super Si no está aquí En el rancho Irá al super Y si no Luego el aeropuerto Ahí está En Gunham Y Mahiru Mahiru la dejo Para el capítulo 2 Bueno Sitios como estos paradisíacos Son mi sueño Alguna vez ¿Tú no tienes un sueño? Y si es así ¿Cuál es tu sueño? ¿Sanque ganado? Viacuya Sé que tú eres el próximo Pero no me interesa Hablar contigo Vale Vamos a ir al aeropuerto Y si no Cortaré Y nos iremos A buscarla Luego Volveré Y listo Esto es un poquito Lioso Y mi cerebro Se oxida Esto está vacío Vale Ok Vamos a buscar más En más sitios Debe haber algún sitio Donde esté Ahí está mi Khan Así que Aquí está Ibuki Ibuki Hola Te están buscando Estoy preocupada Si no salgo aquí pronto No podré Terminar mi No podré verme El concierto De mi artista favorita Vamos a quedar con ella Entonces Ibuki Le pondrá a Hajime Sus artistas Recomendados Estuve el tiempo Hablando sobre Hoy Hablando sobre Música Con Ibuki Se siente Siento que Ibuki Y yo estamos más cercanos No tengo regalos Lo siento Ah Sí Sí ¿Qué? Sí Date prisa Date prisa Y dime ¿Qué? ¿Has estado alguna vez En un club de escuela? Club de escuela ¿Eh? No estoy seguro Porque Por lo que ha ocurrido Con nuestros recuerdos Pero probablemente No estuve Jeje Eso es un mingo grande ¿Qué? Bueno No es obvio Deberías estar En el club de música Ibuki Desde ahora Por un tiempo pensé Que los clubes de música Estaban pasados de moda Porque el rock and roll Se moría Pero ahora Los clubes de música Son populares Con los chicos De alguna razón Deberíamos ir a la caravana Pero no me va mucho La música No hay problema Solo puedes fingir Que estás tocando Un instrumento Mientras una pista Suena No es algo Que la música La artista definitiva Diría Aunque si fingiera Nunca he cogido Un instrumento Musical Bueno Todos empiezan así Mientras sienta el amor No hay problema ¿Qué tengo que hacer Si no siento realmente el amor? Bueno Está bien La batería Es muy divertida Serás popular Con las chicas Las chicas Van con los chicos Que fingen ser músicos Todo el rato De camino Ibuki Piensa que los chicos Que no les gustan las bandas Son unos narcisistas Así que no les gustan Eso no es algo Que la musicista Definitiva Diría tampoco Sip, sip Ahora elige el instrumento Que quieras usar Ah, Ibuki Tiene un buen Ya tiene la guitarra Así que no Puedes usarla Parece que me han atado El suplante Debería elegir algo Nunca tomo Tocado algún instrumento Así que no importa El teclado Quizás el teclado Puedes tocar el teclado Que sorpresa Bueno Nunca he tocado uno Es fácil de decir Si finges Pero el teclado No, no ¿Cuál es el siguiente? No podemos Los Los tambores Es genial Muy bien Está decidido Los tambores son genial Porque puedes golpearlo En la música Y no necesitas leerla Mientras puedas mover Tu brazo Y pierda independientemente Hasta un nómato Puede tocar Cada batería En estos Te odiaría Por decir eso Ahora que has decidido Un instrumento Empezamos a usar Un altavoz Un momento ¿Por qué necesito Un altavoz? ¿De qué hablas? Es muy importante Para los directos No importa Si puedas gritar Si no pones tu alma El altavoz No responde ¡Ya! Pon tu alma en ello Grita, grita Forcé a hacer Un entrenamiento raro Que no tenía sentido Para mí No entendía por qué Pensar Ibuki Pero no lo entiendo Ni siquiera Vale Conseguimos un nuevo fragmento Y mejoramos la redacción Con Ibuki Me dividí con Ibuki Y volví a mi habitación Sintiéndome cansado De nuevo Estamos aquí Ya hace noche Din, don, bim, bong Vale Ya está aquí El maldito muñeco Tan Ajá El comité ejecutivo Del viaje de escuela De Hopi Calla de mí Tiene un Anuncio que hacer Ya son las 10 de la noche Por favor Buen manazo Estación y relájense Que el sonido Del océano Te ayude a dormir Buenos sueños Buenas noches Dice Bueno Tengo una fiesta que ir Bueno Es hora de ir Al viejo edificio Wow Ok Salimos En juego Nos vamos a jugar Eso está claro Vale Vamos a ir hablando Con la gente exterior Vamos con Ibuki Ah Ya estás listo Para la party ¿Por qué estaría ahí? Bueno ¿Qué haces ahí? Bueno Un poco de ejercicio Para disfrutar Toda la comida Deliciosa Que vamos a comer Quiero ver la comida De Teru Teru Especialmente Si es el chef Definitivo Vale Ya hemos hablado Con Ibuki Tenemos que mirar También estará Por aquí fuera Mikan y Y Peco Así que vamos a buscar A Mikan y a Peco Antes de De entrar Porque Una vez dentro Perderéis la oportunidad Vamos a hablar Primero con Mikan Es casi tiempo De la fiesta Estoy muy excitada Lo haré lo mejor Para no salirme Del camino Está bien Si me quedo aquí ¿Verdad? ¿Estáis preocupados Por algo así? Sí Peco Eh Se lo he hecho saber A Fujuyiko Sobre la fiesta Pero no estaba muy alegre Bueno Ahora de Entrar Aquí A punto Ya estamos Del nivel 13 Así que Este es el edificio Viejo Comparado con el hotel Parece mejor De llevar Ya está aquí Ponte Hacia ahí Y sube los arzos ¿Por qué? Porque necesito Hacerte un cacheo ¿Cacheo? Ya que soy el que lleva La fiesta Es necesario que tome Las medidas de seguridad Ya he prometido Que no permitiré Que ninguno sea una víctima Lo pillo Y mis brazos subieron Y me Estovía cuya Fue adelante Y buscó por mí Empezando con mis piernas Y subiendo hacia arriba Parece que no has traído Nada peligroso Por supuesto que no Muy bien Te permito entrar ¿Eh? Fue en ese momento Que vi un extraño objeto Delante Donde había Cuya estaba Cajas de metal Dura aluminio Las encontré En el supermercado Se usa para llevar Objetos peligrosos Que encuentran Durante cachéos La otra es para Bueno Decir para emergencias ¿Emergencias? No te preocupes Todos están aquí Reunidos en el comedor De atrás Ve y espera Cuando dijo Se puso Le dio la espalda Y hacía Creo que hemos terminado De hablar Pero es tan cuidadoso No esperé Que me hicieran cacheo Hizo de emergencias Solo Oye con el gordo Ajá Distintor Bueno Vale Estamos en esta oficina Primero Y además Que es importante Entréis aquí Porque aquí Oculto está Marito Mollego Cuarto Cuarto Maldito Muñeco Encontrado Ay Pero Muñeco Esta es la Esta es la mesa Que usaban Para los trabajos Parece Con polvo Mejor que no la toque Debería irme Al comedor Bueno Ya hemos enterrado aquí Ahora vamos Aquí está En el pasillo Neko Maru Ese tanta Lanzante aroma Esperando De la cocina Da igual Viacuya Me gritará Si no voy Al comedor Deberías ir ahí También Ah vale O sea Que le tienen Miedecito A Joder La casa Igual que No de Tangarrón Pa uno Vale Vamos a hablar Con Sonia Así que Esto es lo que Parece el interior Hay muchos huecos En el suelo Porque es tan viejo Debería mirar Cuidadosamente Para no caerme Mi corazón De aventura Está lleno De excitación Creo que Cuando eres una Princesa Hasta todo Es excitante Me encanta Sonia Bueno Vamos a entrar Esta puerta Está cerrada Este es el comedor Esto está cerrado Vamos a buscar Primero La cocina A cocina ¿Dónde está? He visto una señal A cocina Vamos a hablar Con Teru Teru Nuestro querido Top Chef Pedazo de comida Ah Necesitabas algo No te preocupes Ya he preparado Todos los platos O más bien Querías ayudarme A cocinar También ¿No? ¿Qué significa? Oh Este tío Tiene De repente Creo que Le da igual Bueno Al comedor Estamos todos Ah Jimmy ¿Cómo lo encuentras? ¿Qué quiere decir? ¿Ves? He decorado el interior También para la fiesta He puesto una Una alfombra ¿En serio? ¿Hasta la alfombra? Sí La he traído del supermercado Este lugar parece tener todo Quería cubrir el suelo entero Pero creo que la Que la alfombra No era suficientemente grande Había un montón de polvo Y tela de araña Y He tardado todo el día En limpiarlo No hay forma De que pueda estar Limpiando un día entero Eres increíble Naguito Sí Gracias Bueno Vamos a empezar A examinar Un poquito Todo Los platos Hay un montón De platos Deliciosos Carne Pescado Todo aquí La mesa Hay un montón De platos En las mesas Delante Placas de metal Placas de metal Esto me recuerda Había algo En placas de metal También Pero por qué Hay en las ventanas Eso No es todo Lo que parece ser ¿Eh? Uno de mis cuatro Debas Supernova Silver Fox Sande Ha visto lo que Hay detrás de la oscuridad Esas placas Parecen pegadas A la pared Es lo que Era una ventana ¿Ventana? No hay ventana Este comedor Tampoco Estas placas Las cubren ¿Por qué Las cubren? Sande Parece que Tu Tu Su pelo Está cada vez Más inusual ¿Por qué? Cubren Qué bonito Día Vidas Tomando su respiración Y muchas más Creo que no lo sabe Este lugar Está en medio De renovación Creo que tiene que ver Algo con eso Pero Este lugar Tiene una atmósfera Por eso Una atmósfera rara A ver Esta mesa de atrás Que gran mesa ¿Se pondrán platos Ahí? También Es que Examinad Primero Todo Tras ello Empezar Empezar a hablar Con todo el mundo Vamos a empezar Con Akane ¿Eh? ¿Qué pasa? Inútil Está comprocentada En la comida Gunahan Incluso si Ese hombre Es un gusano Inferior Parece que Sus habilidades Son impresionantes Aun suguien Así Su comida No puede No puede enfrentarse Contra la cocina Gourmet Del multiverso Vale Kazuchi Tío Esto es tan Inconfortable Ser Manoseado Por un hombre Es mi peor Pesadilla Oh tío ¿Te refieres Al cacheo? Si Además se molestó Y me empezó A gritar Cuando vio Que tenía Una llave inglesa ¿En serio? ¿Qué molesto? Es tu culpa Por llevar Una llave inglesa Solo la encontré En el aeropuerto Llevándome Y calma Pero voy a cuya Lo ha puesto En la caja De luna Alumino Vale Y Yoko Ese tipo De Miyakuya Me dio las manos De jabón Por mí Y lo llamó Cacheo Eso más Es acoso No es lo que es Me lo han hecho Todos los chicos También Así que Creí que se estaba Volviendo raro Cuando estaba raro Conmigo ¿Eh? Estoy muy en demanda ¿Sabéis? Estás volviendo Chiaki Me preocupa Por Monokuma Apareciendo Si en cuenta Que tenemos una fiesta No hay forma De que nos deje solos Tenemos que hacer algo Tiene razón Tenemos que hacer algo De pronto Si alguien puede hacer algo Por ello Me lo pregunto Me lo pregunto Estamos en la misma página No sé si te entiendo Vale Mahiru Este lugar Parece estar caído Me siento mal De que Nagito Se haya tenido Tanto problema Limpiándolo Incluso limpiar Tiene sus límites Mira el suelo Parece que la maneda Se rompió Por la deterioración Tomas esas abiertas Esas aberturas Tan peligrosas Tienes razón Bueno La alfombra Es suficiente Para cubrir La mayoría del suelo No será tan problema Pero podría ser Mejor no contárselo A Mikann ¿Sí? Del tipo de caerse De repente De repente La vista del protagonista Influente Definitivo Gracias por esperar Teru-teru Está en la cocina Y parece que Fujiko No ha venido Disculpo Le dije eso En la fiesta Pero No es que tengas Que disculparte Peco No es su culpa No venir Explicitamente Le dije que La asistencia Era obligatoria Pero Está bien Si una persona Está ausente No debería ser Un problema No será capaz De hacer nada ¿Qué quiere decir Por eso? Más importante ¿Qué es eso? Una expresión Fue por la cara De la villacuya Cuando vio La comida ¡Peligroso! Vio hacia la mesa Y Ey ¿Qué hace? Oh Se está comiendo La comida No es justo No, no No me importa Lo que digas Estás siendo un cerdo Te lo digo No Cuidado en este plato Parece Delicioso Rosbib Pero ¿Y qué está Clavado en el rosbib? Ah Es un palillo De metal Es cierto Un palillo de metal Es peligroso Debo tomar responsabilidad Y recogerlo Se está moviendo La brocheta Ey Parece que todos Están aquí Debería traer El resto De ¿Qué? Alguien se está Un comilón Desastroso Se está comiendo Mi Mi ¿Quién de elaboración? ¿Quién ha hecho el plato? Ey Yo ¿Eres un crítico De comida? ¿Qué manejabas Con objetos Tan peligrosos? ¿Peligroso? Eso es churrasco Es una Comida Sudamericana Que clavas En una En una Barra de hielo Carne Para cocinarlo Es tropical Y exótico Y caería Con la fiesta Esas brochetas De hierro Son un problema ¿Eh? Son No están permitidas Tampoco Si actúas así Podría haber más Palas que Están Allíme Ven conmigo Necesito tu ayuda ¿Por qué yo? Es tu culpa Para estar delante De él Mis condadentias La cara de Viacuya Tenía una expresión Intensa Mientras Lo seguía Al comedor ¿Pero qué diablos? Muy bien Esta es la cocina Tenemos que revisarla Para que no haya Objetos peligrosos Viacuya Se coló en la cocina Y yo lo seguí Este tío me da Vamos a ello Vigílalo todo Después de dar la orden Empezó a buscarle La cocina De un lado a otro Mira He encontrado esto Tenedores y cuchillos No me digas eso también Eso es peligroso Es de una Si vas a comer Se come con palillos Después de decir eso Tiro los cuchillos Y los tenedores A la caja De un aluminio Una tras otro Estoy siendo muy cuidadoso Con esto Vale Sete cuchillos Parece muchos cuchillos Pero esto Fuera Los cuchillos son peligrosos Dámelos Los guardaré Yacuya cogió los cuchillos Y los tiró a la caja No sabía No sabía No sabía si decirle Si los pescuesos Las espinas Y los huesos Eran peligrosos Porque si Bueno Si quiere sus huesos Lista de equipamiento Este papel es Veo Parece una lista De equipamiento De la cocina 20 cuchillos 20 cuchillos 20 tenedores 20 cucharas 5 brochetas 3 sartenes 20 copas de vino También hay placas de hierro Para barbacoa Y ya está Una estufa portátil Para la cocina De co... Platos de hierro Y co... Lo he visto Parece estar bien guardado No hay problema usándolo Aunque el edificio es viejo La cocina es impresionante Comparándolo con un restaurante normal No es entorprendo Pero es extraño Uno de los objetos De esta lista Parece faltar uno ¿Qué quiere decir? ¿Es necesario ir tan lejos? Lo hago porque es necesario No dejaréis que os convertáis en la víctima Solo asumo que algo te ha ocurrido Decidiste llevarme a fiesta No puedo ver el que esto No es esto Soy una persona sin confianza Por lo que recuerdo ¿Persona sin confianza? No quiero hablar de mi pasado Pero... Está bien Te contaré un poco más No puedo hablar sobre los otros Que ven en mi pasado Creo que mi naturaleza séptica Es muy de culpar ¿Yacuyo tiene un pasado Que no puede hablar? Desconfiar de otro Y ser desconfiado Por un tiempo Mi vida ha sido un infierno Es inevitable que acabaría así Pero no es este tipo de situación Mi naturaleza séptica Puede ser de buen uso Si quiero sobrevivir aquí El escepticismo Necesario a todo el coste Pero el camino del pasado mencionado Ahora no es el momento Aunque algún día Habrá un momento Que te lo contaré Si nada ocurre Y el tiempo pasa No tendré más elección que hablar Eso suena muy profundo Me sentí que las cosas Eran misteriosas Este tío puede tener Un misterio dentro De él más profundo De lo que yo imaginaría Basta con las tonterías necesarias Te vamos a dar más prisa Y buscaré los demás objetos peligrosos Ah ¡Oh! ¡Teudero! ¡Eh! La cocina está hecha Un desastre ¿Qué ha pasado? No subas tu voz Y molesta He quitado los objetos peligrosos Ah No hay cuchillos Ni tenedores ¿Por qué? Literalmente He quitado todos Los objetos peligrosos No me digas Que me estás tratando Los consensivos De cocinar Como peligrosos objetos Bueno La mayoría de los platos Están finalizados Todo lo que tengo Es que ponerlos Eso no es un problema Pero aún así ¡Ah! ¡Hajime! Para Quítate de mí ¿Eh? No te van esas cosas Un poquito depresión Confíame Yo estoy deprimido Bueno Antes de que te pongas A hacer flirteos Explica esto He visto las listas De equipamiento Y hay una brocheta Desaparecida ¡Ah! Es cierto Parece que hay Que me he desaparecido Desde el principio No importa Cuanto se limpia Las cosas Se ponen en un edificio Si está perdido No podemos hacer nada ¿Verdad? Tienes No hay lugar Para esconder Una brocheta enorme De todos modos Vigila bien No me digas Que vas a vigilar a todos Muy bien Volvamos Los demás Esperan Cuidado tú también Teruterus Ve al comedor ahora Vale Uf Menudo líder Tan molesto Vuelta Vuelta Aquí Y por todas Ah Ya han vuelto Eh Vamos a comer ya Tengo hambre Hay un tema Que tenemos que ver antes ¿Un tema? ¿Quién es? Voy a destrozarlo Di la palabra Y lo hago No será necesario El tema es Donde guardar La caja de duro aluminio Donde está confiscado No lo podemos dejar ahí Ya he puesto un candado Pero no debería ser un problema Pero deberíamos verlo Con seguridad Y guardarlo ¿Algún lugar es seguro? Hay un Un almacén Al fondo de este Edificio Un almacén ¿Eh? No podemos dejarlo solo Entonces alguien debería Vigilarlo Guardarlo Salvo ¿Eh? ¿Quién? Lo haré por supuesto ¿Estás seguro? Si insiste Bromeo Pero estarás sola tú Si hablas ahí No me importa No soy buena En situaciones Donde tenga que estar Con mucha gente No, no, no Si he escrito una canción Sobre eso El título se llamaría La chica solitaria En el almacén Pero Teru Teru Ha tenido problemas De cocinar ¿Puedo llevarme Un poquito de comida? Sí Está totalmente bien Así vas a feuar Y esto no puedo Mejor que evites El almacén ¿Por qué? No es que el almacén Está lleno de muchas cosas Es difícil ver Entre tantas Es difícil ver ahí Está lleno de telarañas Estaba limpiando Además me he puesto A limpiar tanto el comedor Que no he podido Ni limpiar el almacén Si estás ahí Si estás ahí mucho rato Creo que será malo Para tu salud En ese caso Guardo la oficina Si recuerdo correctamente Hay un circuito Ahí también Suena bien Guardalo también Sí, la oficina suena bien No estoy seguro De que esté tan sucia Tampoco Entendido Si voy a estar en guardia En la oficina Me voy Tener diversión Todos Cogiendo el maletín De duro aluminio Y el plato lleno con comida Peco se fue del comedor Ver a Peco Devuelen la espalda De Peco Mientras se va Me hace sentir genial De que es súper guay Y melancólica Pero no debería Llevarse la otra maleta Con ella también Esta No, esta está bien No es justo Eres el que Se lleva sus propias cosas Cuando eres tan especial Como yo Tienes privilegios Especiales Cuando lo pones así Es difícil Discutir contigo Esta caja de lula De aluminio Se queda conmigo Todo el rato He puesto la llave En el otro igual Tengo total responsabilidad De vigilarla No hay forma Que deje que Todo lo lleve esto Más importante Ahora que hemos terminado Vamos a empezar No, hay más ¿Eh? ¿Qué quieres? ¿A quién quieres Que le dé una paliza? Dímelo ya En serio Eso no tiene nada Que ver con esto Si vais a voluntario Tengo un tema más De que hablas Monokuma por supuesto Es el que Debería Interrumpir la fiesta Ah, cierto Sí Así que me dejará comer Si acabo Monokuma Espera un momento Si terminar con esta cosa Acabarás perforada ¿Qué estás diciendo Que me muera de hambre? Morir de hambre Es muy extremo Nuestro ponente No es algo Que podamos luchar Mejor Si usamos la cabeza Y pensamos en un plan Hay algo con ello ¿Hacer algo tú? ¿Y qué puede hacer Una chica como tú? Te vas a poner en peligro No 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 es que vaya a tomarla Personalmente ¿No? ¿Vas a usar a Monomi? Sí Si podemos hablar con ella Para que nos ayude Podría mantener a Monokuma En la bahía Al menos creo Ah, buena idea Parece el tipo De ser manipulada Además Monomi y Monokuma Tienen una rivalidad Sí Es una gran rivalidad Estarás bien Chiaqui Creo que aún así Es peligrosa Estaré bien Si se cose en el peligroso O iré tan rápido Como pueda Bueno Me voy ya ¿Cuál es el sentimiento? Me siento mal No hay que tener un mal presentimiento Pero algo se siente raro ¿Todo está listo? ¿Vamos a...? Ya, vale No hay razón Vamos aquí yo ¡Muy bien! Váyanle a Kame Qué fanfaboyos ¡El banquete ha comenzado! ¡Ja, ja, ja, ja! Mejor que me mantengáis Entretenidos Ay, mierda El... El pueblo se está tomando mal la foto Ahora sí Y con eso la playsta empezó Ahora que lo pienso No entendía Qué hacer Para hacer una fiesta Pero la razón Es que todos estábamos divertidos ¡Ey! Está bien Podemos comer Ya estás comiendo No puedo parar No puedo parar En meterme comida en la boca Por eso no puedes parar Estos son los mejores platos Del mundo Al fin y al cabo No importa cómo se sientan Comer estas delicadezas Es por eso que cocino Los mejores platos del mundo Eso es muy asustadillo Ah, no coméis Entonces comeré yo también Mucho, mucho en la cocina Y traeré más ¿Eh? Todos Mientras estamos aquí ¿Por qué no saco unas fotos? ¡Guau! Eso suena genial Por favor, hazlo ¡Zas! ¡Zas! Eso se siente raro Cuando primera vez Viene a esta isla Ver a todos A diferencia Era frustrante Pero ahora se siente genial Somos amigos Que están juntos Amigos con un sentido De la unión ¡Ah! En el comar ¿Qué pasa? Esta fiesta ha empezado Pero Te puedo volver a mi cabaña No seas idiota No, pero Permitir una acción egoísta No me pares Viacuyá Hay un tiempo Que no me tiene que ir Si no voy Será vergüenza Como hombre ¡Cagarme los pantalones Será una vergüenza Como hombre! ¿En serio? Así que hablaba Del váter Si necesitas el váter Hay uno en este No necesito volver He intentado usarlo Muchas veces Pero no abre la puerta ¿Y esa ola se veía? ¿Qué pasa? Mi pendiente Ha desaparecido Y se ha ido Cálmate Se habrá caído Me voy a Cállate No te tremas Está bien Si nos comemos Todo esto No seas idiota Le dame algo para mí Ey Viacuyá Venga Voy a sacarte una foto Ey Patata Ey ¿Por qué no puedes ser Un poquito más madura? Pap, pap ¿Qué ha sido eso? Pisa Se ha oscurecido Un apagón ¿Apagón? Un apagón No puedo hablar de nada En ese instante No fue nada en la oscuridad Y no, bueno Está oscuro Mi futuro está oscuro Parecía que los gritos De estos estaban En el comedor Y inmediatamente Somos tragados Todos cálmense Vamos a estar calmados En una situación No me piséis ¿Qué diablo ocurre? Porque las ventanas Estaban cubiertas El apagón nos dejó La oscuridad completa Oscuridad completa No había forma Mis ojos no tenían que ajustarse Esto es ¡Au! Escender las luces Así no puedo comer Chicos ¿Dónde estáis? El apagón No era solo la cocina Parece que el contador Se ha sobrecargado Un segundo Iré a la pared Y haré algo Con la oscuridad Fermentemente Fuimos a salir del horror Esperábamos después Y salimos ¡Uh! Zap En ese momento Cuando las luces volvieron Una escena en shock Nos vio Eso es La aparición de mi cana Estaba comprometida ¡Aaah! Lo siento Me he caído de nuevo Censura Como un creta En serio ¿Cómo te has caído Aterrizado así? Sí Una erótica pose Como un sonramento De servicio fan ¡No! Por favor No me miréis así No puedo librarme Magiru Saca fotos No hay forma De que pueda hacerlo Por favor Perdóname Perdóname ya Todo será mejor Que si el audio me democía Me siento tan mal Por estos problemas Sí Por ahora Ten más cuidado Ay Me alegro Las luces han regresado Así que fuiste El que arreglaste El contador Kazuchi Ha sido útil Bueno No había No pude encontrar Mi camino A la oficina Pero Entonces ¿Por qué han vuelto Las luces? ¿Quién sabe? No le preguntes ¿Quién sabe? Eres tan inútil No es tu No es mi culpa ¿Sabes? No hay forma Que pudiera llegar A la oficina Oh my Sonia ¿Ha ocurrido algo? No Viacuya Viacuya No está ¿Ha ido a algún lado? Viacuya Inmediatamente Miramos al comedor Suficiente Viacuya Que prometió Ayudarnos En situaciones Así No estaba Es raro Él estaba ahí ¿Ha oído algún lugar Durante el Durante el apagón? ¿En la oscuridad? Me siento preocupado Deberíamos dividirnos Y buscarlo Buscar en el almacén ¿Puedo pedirte Que vayas a la entrada A Jimmy? Sí Lo he pillado Entonces iré a la oficina Yo iré al pasillo Espera ahí Aquí Estoy medio de comer Aún voy a comer Con esto ocurriendo Baño ¡Debo ir al baño! No entiendo Eso de ir al baño Señor malo Deja mona oído Porque había un Pagoncito Qué vergonzoso Lider lo encontraré Y le daré un castigo Incluso sí ¿A dónde ha ido Viacuya? Creo que debería Ir a la entrada Seguro que Chiaki estaba ahí Bueno Vamos a ir Amblando con todos ¿Qué hace? ¿No ibas al baño? Sí Pero parece que Alguien lo usa Y la puerta está cerrada Desde que empezó la fiesta ¡Maldita sea! El baño es para todos ¿Cómo te atreveré A acapararlo? ¿Alguien lo ha estado usando Desde que empezó la fiesta? Es lo que parece No importa cuando lo he revisado ¡Esto es malo! ¡Me voy a... Cada vez que lo intento aguantar Más viene Y ahora se sale Aguanta Podrás Incluso es un largo tiempo ¿Quién está ahí? Y de frente de la fiesta No puede ser Viacuya Esto No tiene lógica Nagito Lo siento de sorprenderte Estaba mirando ahí Si Viacuya no está aquí ¿Dónde está? Nagito Háblame ¿Dónde ha ido Viacuya? ¿Puedo preguntarte Ir a la entrada? Sí, lo he pillado Vaya con Nekomaru Es que debéis hablar Con la mayoría Si queréis mejorar Vuestro nivel Y esas cosas Es cuestión de mejorar No Sí he salido Creo que A la entrada A ver a Chi aquí Bueno, pero Sonia primero He buscado todo el pasillo Pero no hay rastro de Viacuya ¿Dónde ha ido? ¿Está afuera? No he mirado todavía Miraré Casi una hora de programa Es que no Quería dejarlo a medias con Chequy y Monomi Están mirándose Están buscando Eh, Hajime y la pierda Eh, no han terminado No me he unido Hey, Chequy ¿Has visto a Viacuya pasar por aquí? ¿Viacuya? No, no lo he visto ¿Qué le ha pasado? Ha habido unos vagones dentro Y Viacuya ha desaparecido Creo que ha ido afuera Pero No, nadie ha salido Si nadie ha salido Está adentro Si es el caso Lo hemos perdido Es lo que pienso Adentro ¿A Hajime cómo ha ido? Cuando ha hablado con Chequy Dijo que no había ido afuera Es raro Nadie ha entrado en el Néstor ¿Nuestra manera es cocina? Nadie en la oficina ¿Nadie en la oficina? Y Peco Seguro que estaba guardando el área Ni siquiera Peco estaba ahí ¿Peco está en la oficina desaparecida? También ha tomado Taja del apagón Para ir a un A una sesión en el baño ¿Qué pasa, Cani? No, Leisado Cuando la comida Parcialmente Digestida Digerida Se absorbe Por el intestino Delgado Se descompone Bacteria y gas Es absorbido Por el tracto intestinal Pero no puede absorberse Y excretarse La mecánica De los gases Pero los gases No son algo De avergonzante No hablo de eso Suena a sangre ¿Sangre? La nariz Se puso como una bestia Y lo apuntó ¡Viene de ahí! La mesa La de atrás No hay más remedio El olor de la sangre ¡Qué diablos! ¡Bajo aquí! Bajo aquí Vi a la mesa Y entonces me paré ¿Eran nervios? ¿Miedo? ¿Por qué estoy nervioso? No puede ser No puede ser No hay forma de que algo así Vaya a ocurrir Con un levantamiento Cogí La tab La ropa Y la giré ¡Oh my god! Por el resto de mi vida Nunca olvidaré lo que vi Lo que vi Era el genio Al genio influyente Definitivo Byakuya Togami Muerto Y sin ninguna duda ¡Está muerto! Pasamos de la vida Diaria A la vida mortal ¿Pyakuya? ¿Por qué Byakuya? ¡No! 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 Todos aterrorizados Viendo gritos Detrás de mí Vi el cadáver De mi antiguo amigo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¡Ya! Esto es imposible No Esto es un error No puede ser sangre real Debe ser algo como mermelada o salsa Porque esto no es Bueno, gracioso Esto ha dado un giro a lo peor Está interesante En este parásico tropical Como ya ver En el primer asesinato ocurrido ¿Asesinato? Un momento Eso quiero decir Por supuesto Miyakuya fue matado Por uno de vosotros ¿Qué? Si miráis el cuerpo Lo podéis ver Y instantáneamente Fue asesinado Apuñalado Mira, tiene una expresión horrible En su cara ¿No piensas? Maldito muñeco Una cara llena De arrepentimiento Por subir Fue acabada a la fuerza Y por los deseos egoístas De alguien Morir de alguna forma así No es así Los asesinatos ¿Qué puede ser? Miyakuya Ha sido sacrificado Por alguien Que querría irse De esta isla Mentiras Todo mentiras Miente Desde que fue asesinado Asesinado En la palabra Un sentimiento En mi cuerpo Estuvo Lo que significa He aceptado De que Miyakuya Ha muerto Asesinado ¿Qué es esto? ¿Realmente Miyakuya? ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué Miyakuya? Ya veo Parece que Fujuyiko Es el único Que no está aquí Así que en el espíritu De guardar a la página A todos ¿Por qué no hacemos esto De un modo usual? Ding dong Bing bong Un cuerpo Ha sido descubierto Después de cierto tiempo Un juicio empezará ¿Juicio? ¿De clase? Ya he explicado esto A vosotros Si uno es asesinado Tendréis que encontrar Quién es el oscurecido Ver quién es el asesino Eso es Desde ese punto Tenéis que investigar Y descubrir al culpable No puede ser Que alguien No haya sido matado No hay forma Si hacéis Algo así Seréis sospechosos No me lo creo Que alguien No haya matado A Miyakuya No hay forma De que algo Tan sin esperanza ocurra Si actúas así Significa que habéis Ya estáis viendo Al asesino Venga Venga Todos No debéis creer Lo que Manokuma dice No importa lo que interfiera Solo hay una verdad En el nombre de mi Va abuelo Tiene un abuelo En la tumba De mi abuelo ¿Tumba? ¿Tu abuelo está muerto? ¿Qué le ocurrió? En el avión De mi padre De mi abuelo ¿Qué pasó? Tu abuelo En su avión Se rompió No sé por dónde Empezar en este momento Patapum Ya no eres Mi compañera De comedia Duele tanto Con ese golpe ¿Habéis esto? Esto es un montón De poder Te desafía a tu hermano Y no tendré piedad Ya es Que ha endurecido Mi corazón Y no De una lección Que no olvidarás Si solo tuviera Mi palito mágico Podría acabar Con Manokuma Da igual Vamos a dejar A la conejita sola Y enfrentar la investigación Ahora en el espíritu De la duda Y de la decepción Ponéis el corazón ¡Ajú! Os deseo la suerte Y con eso Manokuma Desapareció Dejándonos Con un Con un shock En nuestra desesperación ¿Qué eso significa? No lo entiendo La búsqueda Del asesino de Villacuya ¿Por qué ha ocurrido esto? Dame un descanso ¿Por qué tengo Que involucrame En esta situación? No podéis dudar Es porque sois amigos Pero el señor Manos de Gamón Realmente ha muerto Si no encontramos Quien es el asesino Moriremos, ¿no? Siendo dicho Esto no puedo permitirlo Ahora que he dicho amigo No hay forma De que pueda dudar de ellos En serio ¿Has escuchado Lo que has dicho? No puedes esto Tenemos que sobrevivir No podemos más Que hacer esto No, no Habéis dudando Amigo No, no Cállate Vete Inútil pieza de basura Esta amenaza da miedo Tenemos que hacerlo No querría hacer algo así No lo quiero hacer Es como Hiyoko Ha dicho Si vamos a ser matados Por no hacerlo Hay que hacerlo Pero aún así No puedo creer Que alguien Haya matado a Viyakuya No hay forma de creerlo No hay forma Por esa razón Lo haré Investigaré la muerte De Viyakuya Lo haré Para probar Que no hay asesino Entre nosotros No hay necesidad De decepcionar O dudar De otros No pelear Eso intenta destruirnos Es la desesperación Es la desesperación Es la desesperanza El enemigo Que tenemos que pelear Si voy a sobrevivir Tengo que pelear Antes que empecemos Digo algo En estos juegos De detectives El jugador habitualmente Tiene que decir Quien guarda La escena de crimen ¿Qué hacemos? Ah sí Sería malo Que el asesino Destruyera las pruebas ¿Destruyera las pruebas? Mira ahí El cerebrito Está hecho para esto ¿Qué ha ocurrido? Ese tío Tiene un sensible Corazón ¿Qué significa eso? Puedo ser yo Quien vigile la escena Tengo confianza Para investigar el cuerpo Y no extrategar los cerebros Estaré al lado de Viacuya Al menos lo que puede hacer Lo que Que es guardar Imagino Lo mejor Lo mejor Para no ponerme Encontenamiento médico Y si hay problema Puedo hacer Astrosia Por favor ¿Vas a estar bien? Eso estaba Vale Y específicamente ¿Qué haremos ahora? No tengo ni idea Es obvio Que somos amateurs Ir a cada grano De alguien en la playa Para encontrar la pista Sería una pérdida de tiempo Los que puede hacerlo La policía No voy a matar Los que pueden hacerlo Vamos a ir a la destrucción Probaremos de que Ninguno de nosotros Ha matado a Viacuya Para hacer una autopsia Un amigo Qué cruel Pero no tengo elección No hay forma de que pueda Retirarme No me lo puedo Viacuya Viacuya ha sido asesinado No me lo creo Vale Estoy en ello Si vamos a sobrevivir Es nuestro único camino Algo así Es lo único que podemos hacer Para seguir vivos Encontrar al asesino Es nuestra única esperanza De supervivencia Algo así es esperanza Incluso así Debo hacerlo Bueno amigos Ah no Tadá Pensé que esto Iría a tiempo de investigación Pero El archivo de Monokuma Como pensé Soy amateurs ¿Qué debía ver Un archivo de Monokuma? Explicar las reglas Me rompe los huesos No hay forma de que tenga huesos Además No me gusta hacer bromas Vamos a ver El archivo de Monokuma Tiene Precisa información Y detallada Sobre el cadáver Lo he traído Para que podáis usar La investigación Estoy tan amable Que podría conocerse Como la madre Teresa De las mascotas Amable Dice Eres un maníaco egoísta Ay mona A mi la mascota Y útil Aún estás aquí Vamos vamos Tu turno ya está Ya ha terminado Date prisa Y sal de aquí No me pon Tiras de las orejas Se van a romper Se ha ido El archivo de Monokuma Debería mirarlo La usa de la muerte El cuerpo de la víctima Fue descubierto En el comedor Del antiguo edificio Del Hotel Mirai La hora de la muerte 11.30 Apuñalado El 10 veces En la garganta Y al régimen abdominal Resultante muerte Además de eso El cuerpo No tiene heridas externas Ni químicos De veneno Viacuya realmente está muerto Maldita sea Provecística No habría una víctima ¿Por qué serías uno? Y ahora no sabremos Qué tendrías que decirme No puedo hablar Con otros del pasado Sospecho que mi naturaleza Es ética Es culpa Desconfía de todos Y desconfiado A cambio Por mucho tiempo Ha sido un infierno Era inevitable Que esto acabaría así Al final ¿Qué quería decir? Podría ser Si hay un trajeo ¿Traidor? ¿No sería cruel? ¿Pueden ser tu amigo Y gañaros? Podría ser para matar ¿Un traidor? No hay forma Dicho cosa muy serio No puede ser el traidor ¿Qué pienso? Vale Mala de la verdad obtenida El archivo de Monocuma 1 Ahora De todos modos Tenemos que examinarlo todo Es cierto Yo tengo que hacerlo Si quiero sobrevivir Tengo que prepararme Para lo peor Bueno amigos Hasta aquí este episodio De Danganronpa 2 Uf Qué largo Se me hace tan largo A veces estas cosas Que no me lo imagino En el próximo episodio Investigamos Chao ¿Det hinteras? No mayor La granjinía principal La granja Se sacco Cosco movimiento Lo Pero Lo Lo So